Córdoba sigue produciendo cultura. El Polo Audiovisual llama a concursos de producción 2020 para productores audiovisuales de toda la provincia. Estarán abiertos desde el martes 7 de abril hasta el viernes 22 de mayo inclusive. Para info e inscripciones, ingresá a prensa.cba.gov.ar o escribinos a convocatoria2020.pac.gmail.com ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. ¡Gracias por ver el video!